Y estamos aquí con Alejandro Bonadeo, Bruno Cerone, para hablar y hacer un poco un balance de lo que ha sido esta Semana Santa aquí en nuestra ciudad y esto me hago cargo, la verdad, fantástica. ¿Cómo la vieron ustedes? No, realmente toda esta correlación, todas las expectativas que habíamos generado a lo largo de estos días, pero con un trabajo que se hace durante todo el año, igualmente todas estas expectativas podemos tener la palabra final el día después, como es el día de hoy. Es un trabajo continuo desde el Instituto Mixto de Turismo, el sector privado, el sector público, con las seis instituciones que son parte de este instituto y el intendente como líder y presidente de este instituto, que delega en este caso en el director de turismo, estas acciones. Y lo que entendemos es que hubo una combinación especial. Y esta combinación está a la altura de las circunstancias del sector privado con los prestadores y no solamente de alojamiento, sino de gastronomía, de los servicios, de las opciones que hay en Tandil para que cada uno con su presupuesto pueda disfrutar de nuestra querida ciudad. Y en este disfrute el tener que hacer más allá de la fe. Entendemos que por sí solo el tercer santuario a nivel mundial es nuestro Monte Calvario de estas características y la fe indudablemente promueve no solamente el hecho turístico, sino el hecho de ser Tandil un lugar que se posiciona como líder en muchos aspectos, en lo cultural, en lo religioso, en lo productivo. Digamos, realmente así lo sentimos. Y un clima, digamos, que mejor imposible, pero bueno. Ni mandado. ¿Se tiene estimación de más o menos cuántas personas entraron en este fin de largo? Mirá, lo que sí tenemos estimación concreta es de la cantidad de alojamiento que realmente llegó a un punto en que ciertas instancias de alojamiento tuvimos que derivar a la ciudad de Rauch o Azul porque no había. Quizás estaba la cabaña para seis personas y tres días. Sí, yo comentaba al comienzo que me encontré con vos, estoy derivando gente. Sí, sí, realmente, entonces, bueno, seguirando. Y lo que decían también muchos vecinos, y hoy a la mañana lo hablamos con Juan Ignacio Trueba, que él volvía a la noche por uno de los accesos a la ciudad y eran los vecinos de ciudades de Tandil que volvían a su ciudad de origen. Los Juárez, Villa Cacique de Barquer, Balcarce, Mar de Plata o La Barría. Bueno, realmente, esto de Tandil protagonista, y esto es más allá que un título o todo lo que trabajamos en el acuerdo del Bicentenario, ¿no? Lo de la innovación, lo productivo, el esfuerzo que se pone desde el sector privado, que si bien es un medio de vida, todo esto es trabajo y todo esto es que en el mismo día se genera esta simbiosis de trabajo en conjunto. Así que, y el Intendente, como lo conocemos que es el doctor Miguel Ángel Lungui, liderando atrás de cada grupo de trabajo que tenía desde el servicio, vialidad, las obras públicas en general, turismo, bueno, esa mirada especial y siempre queriendo ser un poquito mejor en este sentido. Bruno, ¿por dónde te tocó andar, digo, a partir de tu trabajo? No sé si habrás tenido tiempo de pasear, pero desde tu trabajo sí has tenido una visión muy cercana. Sí, nosotros, bueno, este fin de semana estuvo mucho más atento al cerro, que es mucho más masivo que lo que es la hotelería. Realmente también es muy confortable, el clima acompaña mucho, eso es interesante. Pero también lo que es interesante destacar de esto, Claudio, es que la Semana Santa son cuatro días, digamos, para la hotelería es importante, pero tampoco es fundamental, digamos, no, no, o sea, nosotros lo que trabajamos en la hotelería es como que vendamos helado sin frío, digamos, arrancamos la mañana y cuando llega la noche no tenemos más producto. Y con las camas pasa lo mismo, digamos, yo la tengo en la mañana y al otro día no la tengo más, no la puedo toquear. Entonces, la Semana Santa son cuatro noches, pero que, digamos, que por supuesto que se completaron todas, que se vendieron bien, que se vendieron un paquete de tres noches, que en muchos casos se vendieron con media pensión. Pero lo que hay que apuntar siempre es hacer un Tandil mucho más dinámico en el tiempo, digamos, mucho más sustentable en el tiempo. Eso es lo que se tiene que apuntar y lo que se trabaja en conjunto con el municipio y lo que los privados nos preocupamos para que sea. Eso se había, por lo menos charlando con prestadores, se había logrado romper la estacionalidad. Volvimos, digo, por la situación, por lo que sea, volvimos un poquitito para atrás en eso. Yo creo que no, yo creo que Tandil siempre se reinventa. Tenés congresos, tenés convenciones, tenés eventos deportivos, tenés un montón de cosas que hace que de a poco se vaya rompiendo la estacionalidad. Nosotros no podemos pensar que Semana Santa nos va a salvar la vida porque Semana Santa nos salva la vida, digamos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que pensar que Semana Santa es un evento más que sirve, que tienes un evento que tiene que ser espectacular, que turistas y tienen que llegar la mejor impresión de nuestra ciudad, que tienen que encontrar una ciudad limpia, una ciudad atractiva, una ciudad con un ciudadano que va a estar dispuesto a ayudarlo. En el caso, Cecilia, que te vía como diciéndole que no se podía estacionar, entonces aparte, digamos, buscándole que el turista se vaya conforme. Pero es una cosa más que tiene que ver en la ciudad, digamos. Lo que pasa es que el mostrar, como vos decís, hacer todas las cosas bien en una fecha tan importante, hace que eso se replique para otros fines de semana. A ver, el que vino, el turista que vino, a mí me gusta preguntarle mucho a los turistas. O sea, se quedaban enloquecidos con la limpieza, con la ciudad, con la predisposición de la gente común, que paraban a preguntar, ¿dónde queda tal lugar? ¿Qué me conviene hacer? Se llevan tan buena impresión que eso, si bien, como vos decís, bueno, todos tenemos una capacidad, eso se replica para decirle, che, anda a Tandil, que es bárbaro. Y además, Cecilia, hoy por hoy tenemos eso, si Tandil tuvo las 7.000 camas ocupadas, más lo que pueden llegar a ser la gente que está registrada en los departamentos, eso en la parte de las inmobiliarias, más lo que puede venir de un camping y más lo que vino en el día. Hoy por hoy las redes sociales tienen un efecto multiplicador que es terrible, entonces vos te sacás una foto y eso capaz que lo ven mil personas de un solo perfil, digamos, ¿no? Y entonces eso hace que genere la demanda o que genere la inquietud de venir a conocer donde estuviste vos sacándote la foto. Entonces eso hace que la ciudad siga completamente en movimiento. Y también otra verdad es que Tandil siempre las crisis, la crisis esta del aumento de combustible y todo eso hace que Tandil siempre sea mejor, digamos, ¿no? Porque hay una ciudad que está cerca, entonces si bueno, mirá, me tomo una escapada, me despejo y veo una ciudad que está cerca... Y una vez que está acá no gasta tanto movimiento cero. No gasta tanto, es una ciudad tan cara, no gasta tanto, entonces se puede venir para Tandil. Pero por eso repito lo mismo, yo creo que Semana Santa, esta Semana Santa, opcionalmente fue buena, digamos, fue muy buena en cantidad de público y en el clima y el nivel de organización que tuvo la ciudad a través del Estado municipal que acompañó, pero nosotros tenemos que apuntar a un Tandil que sea 365 días y no solamente 4 días. No, 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 esto no es una mirada negativa, sino contra una mirada positiva, digamos, ¿no? Tandil tiene que mostrar una Semana Santa impecable para que se repita en todos los fines de semana del año. No hacer lo que hacía, no sé, por ejemplo, Omar del Plata, que en otras épocas era solo el verano y con eso vivían todo el año. Y te cerraban los hoteles en el invierno. Entonces, si yo quiero el invierno, no, el invierno no para venir, pero este hotel cerrado. Nosotros acá tenemos que hacer algo que se mantenga el tiempo, que es el objetivo fundamental para que podamos tener un nivel parejo de ocupación. Vamos a seguir cerrando en el próximo bloque, pero, perdón, hablaban hace un ratito, lo hacíamos en la pausa y ahora vamos a oficializarlo. Vino la Secretaría de Turismo de la Nación, digo bien, a hacer unos videítos que son, a ver, unos videítos que parecen ser muy caseros, pero hay toda una infraestructura atrás. Así es. Y es increíble cómo se ha replicado esto, cuéntanos un poco, cómo lo consiguieron. Yo esto no correspondería decirlo, pero iban a ir a otro lado y vinieron a Tandil. Así que algo habrá dicho para que... Porque Tandil estaba explotado. No, 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 no fueron. Le pinchamos la goma, le parábamos en la línea de Chargaste, le pinchamos la goma y digo, bueno, ya están acá. No, realmente... por distintos aspectos, desde el subsecretario de promoción turística Fernando García Soria, la directora de promoción turística nos dieron una opción que sea este trabajo muy profesional pero con esta gente que se especializa en marcar y Tandil marcó tendencia, esta acción que vemos ahora lo vamos a escuchar, ahora lo vamos a escuchar en un ratito vamos a escuchar el audio, van a haber muchos buenos actores de nuestra ciudad pero cuenten a ver, que es y como se hace, porque es un nuevo formato de promocionar a través de redes sociales claro, utilizando las redes que como bien decía, acá tiene una llegada tremenda si, inclusive esto se pone en el Instagram de Mauricio Macri que tiene prácticamente un millón de seguidores entonces es terrible el replique que tiene no, eso viene un equipo, son dos personas, es una chica y un chico con muy buena tecnología y ellos hacen los videos en particular me salió, salí yo, salió Juan, a los chicos de Tandil y a época de quesos, digamos, la gente de Valle de los Ciervos o no recuerdo todos Juanita Juanita, exactamente, entonces hacen los videos que lo hacen tipo modo selfie entonces te sacás y después lo editan y lo mandan vuelvo a repetir lo mismo una gestión que es muy buena que la ganan Tandil Argentina tiene muchísimos destinos que son increíbles las cataratas, el sur, los glaciares, el norte con Salta, Jujuy, la puna y que vengan a Tandil eso hace que nosotros estamos en el foco, digamos, del lugar no es que somos un cuatro copas que estamos arrancando sino que, bueno, vienen a Tandil para la Semana Santa porque somos importantes y eso nos llena de orgullo porque fue un trabajo de mucho tiempo digamos, más acumulado entre el municipio y el privado dos lugares en el país de mayor concurrencia visitante las cataratas y Tandil vamos, ya me lo aplaudí entre los cuatro destinos turísticos más importantes y el destino de Sierra de Provincia de Buenos Aires hemos estado así en verano hemos estado en carnavales y esto no es de ahora a ver, 80 años que el sector privado con el sector público viene trabajando y la creación, que esto sí fue un valor agregado de generar a partir del 2004 este Instituto Mixto de Turismo donde el intendente se acercó y dijo ¿qué quieren hacer? trabajemos en conjunto en promocionar los 365 días del año Tandil bueno, no escuchás más vamos a escuchar la radio, van a escuchar el audio del video que quizá no es a ver, está tomado ¿cómo decirlo? de manera casera pero profesional porque en realidad es lo que hoy circula en las redes este formato y fue mal, digo, esto replicado desde Presidencia de la Nación sí que ha tenido reproducciones un montón el primero que van a escuchar justamente es Bruno Cerone Tandil hoy hicimos casi 200 cubiertos así que salió todo bárbaro les cuento Rocío, Janina y Paola cocinan tremendas cocineras así que no se lo pueden probar estamos en el complejo de Cabañas Valle de los Ciervos estamos con una ocupación del 100% y los invitamos a todos Reglano 1382 Tandilia y que vengan más Semana Santa que vengan más gente Jueves Santo es un hervidero de gente la diagonal del parque mucha gente paseando mucha gente consumiendo y vamos que va para todos y acá atrás ahí estaba el spot la historia como se dice ahora para promocionar esto que es la nueva manera digamos de promocionar a través de redes sí y bueno como bien decía esto se replica a nivel país y bueno hace que pueda tener esa curiosidad y una continuidad a lo largo del año es muy positivo es muy lindo ¿qué te decía la gente? estuviste en el cerro ahí gente que venía por primera vez gente que bueno ya por ahí conocía ¿qué percibiste? no, no por ahí en el cerro por ahí uno no tiene tanto tiempo de hablar con la gente porque está por ahí con otro tema pero en el hotel en la recepción es más fácil porque la gente está más relajada no, la gente se hacía la impresión que nosotros como tendencia tenemos una ciudad amigable una ciudad linda una ciudad prolija una ciudad linda para conocer para recorrerla que es accesible digamos en el sentido de que no se requiere una actitud física superior para subir una sierra entonces es una ciudad que estaba preparada la gente se va muy conforme se va contenta y encuentra una razón para volver porque siempre dice bueno me faltó conocer esto me faltó conocer lo otro siempre hay cosas para mejorar tampoco podemos ser tan hipócritas decir que está todo perfecto digamos siempre tenemos cosas para que se puedan hacer pero eso se hace digamos dentro de las mismas asociaciones o de las mismas cámaras decimos ¿cómo podemos prepararnos para la próxima vez para que no nos pase esto? pero en general la gente se va muy conforme siempre con ganas de volver bien Bruno Cerone tengo una curiosidad ¿qué haces vos? digamos ¿cuáles son tus funciones ahí en el Cerro de Centinela? Bruno Cerone si alguno lo sabe hijo de el emblema de aire de Centinela ¿qué te toca hacer a vos? no sé qué haces nosotros nosotros tenemos un complejo que trabaja allá en el Cerro alrededor de 90 personas que colaboran con nosotros pero sigue siendo una empresa familiar entonces de repente te toca que le buscó una bolsa de hielo la verdad es que nosotros estamos en una oficina mirando una cámara si no estamos ahí da una mano a veces hasta con el tránsito para que si hay un problema estamos digamos personalmente estoy de disposición si no sé se rompió una heladera se pasó esto pasó lo otro digamos estamos tratando de solucionar los problemas tu viejo ya no hace más los asados no, sigue estando sigue estando el día que se vaya Luis se va a quedar la tierra mucha gente a mí tocó recibir mucha gente que ya había venido para el 31 y me llamó Cecilia estamos acá eso es bárbaro porque lo pasaron bien es lo que hablábamos yo creo que el turismo Cecilia pasa por eso nosotros no nos sirve que venga el turista una vez lo mismo que te pasa a vos con tu negocio que venga una vez y no venga más no me sirve nosotros nos sirve que el turista vuelva y que vuelva después con más gente donde estás en el mismo hotel vos lo atendieron bien eso está bueno bueno sigamos charlando en el próximo bloque está Bruno Cerone con nosotros prestador turístico está el ingeniero Alejandro Bonadeo el director de turismo vamos a hablar de algo que se viene el fin de semana que viene grandes artistas pero grandes artistas hablar de Soledad hablar de Milo Lóqueda bueno de esto vamos a hablar porque va a ser una actividad gratuita que vamos a tener los tandilenses el próximo fin de semana seguimos charlando con el ingeniero Alejandro Bonadeo director de turismo y con Bruno Cerone prestador de aquí de nuestra ciudad bueno y se viene otro fin de muy interesante para disfrutar a lo mejor más los tandilenses no indudablemente para Tandil acercarte segunda vez que participa esta actividad importantísima fin de semana 27 y 28 diagonal del parque independencia con artistas de primer nivel pero lo que hablamos Tandil es protagonista a ver ya no es la ciudad de Tandil con los tandilenses sino es protagonista a nivel regional a nivel de la provincia de Buenos Aires y que una actividad de estas características impulsado desde la provincia de Buenos Aires se haga en Tandil con artistas como vos lo decías Claudio de primer nivel y que en comunión estén también la gente de Tandil con los turistas con los excursionistas con nuestros vecinos disfrutando de un Milo Milo Loquet que en lo que es pintura es renombrado a nivel nacional y mundial la sole a la tarde con un escenario que va a ser glorioso pero todo el día hay actividades y esto y para todas las edades parece que estoy vendiéndonos pero la verdad es que nos ponemos orgullosos de Tandil entonces cuando vamos a un lugar y podemos decir que se puede hacer a través de gestión esto es gestión y vuelvo a reiterar acá es el estado municipal con el gobierno provincial pero si no estuviéramos esta amalgama desde el sector privado desde el vecino y que nos podemos mostrar como Tandil protagonista realmente esto no saldría como entendemos que va a salir porque además de la sole al otro día también sigue con planetarios móviles con los dinosaurios con los chicos cantando con Adrián o sea desde el pequeño hasta el abuelo disfrutando toda la familia y terminando en el teatro con Graciela Borges a ver viste lo que hace mucho decía no para ver esto hay que ir a Buenos Aires hay que ir a Mar del Plata hay que ahora lo tenemos acá acá gratis para toda la gente entonces indudablemente ya hay consultas en la hotelería de decir che queremos ir como va a ser esto la gente no entiende que sea gratis que sea abierto que bueno esto es acercar la cultura es acercar las acciones y un impacto total en todo en gastronomía alojamientos actividades y ojalá en el corto plazo tengamos más acciones de este tipo porque sabemos que es bueno para Tandil es bueno para la gente y la región se nutre de estas acciones arranca cuando este es el sábado 27 a las 15 horas en la diagonal del parque vaya toda la familia a disfrutar van a ser dos días intensos y en el teatro del fuerte el domingo después de ahí gran mar uno que también con el sur reggae va a tener otro otro contexto y otro público pero por eso digo desde el pequeño hasta el abuelo todos vamos a disfrutar y con Graciela Borges bueno Fabián Vena que va a estar Fabián Fabián Vena Fabián Vena un espectáculo eso es en el teatro del fuerte a partir de las 21 horas acercarse acercate acercarte es todo una conjunción de palabras que es mucho más que eso bien la verdad que miro lo que estaba buscando cuando va a ser el sábado el sábado alrededor después de las 15 horas ya va ya va a estar ahí en presentar acá está 1515 así es taller de pintura para niños a partir de los 4 años las entradas se retiran el mismo día de la actividad desde las 15 en el puesto de informes de acercarte que va a estar ahí en el mismo lugar todo centralizado cupo limitado sepan que va a haber cupo limitado va a estar en el mismo Milo Loque que maravilla si yo yo empecé a estudiarlo un poquitito ahí Julio me tiró algunas datas y empecé a ver es una artista la 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 viste realmente es muy bueno es muy bueno todo esto que estamos viviendo pero de acá al sábado tenemos muchas cosas para hacer para el turismo el programa desglosado se va a poder ver donde está todo en la página digamos en gop en gba así es barra acercarte está todo en la página del municipio pero tenemos mucha tarea de acá al sábado porque recuerdo recién había salido el programa acercarte que todavía no se sabía de qué se trataba se estaba estructurando y llegó a Tandil y nadie sabía bien de qué se trataba acercarte justo yo vía fue este va a ser el primero bien con todo claro esto no lo podés decir lo decimos que va a ser bien con todo porque el otro fue medio ché querés y bueno si dale pero ya podés decir que no a semejante claro pero bueno estaba todavía tan promocionado que fue la primera vez fue la primera o la segunda vez este programa que tiene es uno de los más armados que tiene porque tenés de las ramas artísticas tenés todas tenés circo tenés danza tenés música tenés pintura de los cines móviles nosotros Tandil la parte de hotelería tuvo muchas consultas y muchas reservas para la noche del sábado pero es gente de la zona digamos claro que va a venir a ver eso está muy bueno y nuevamente digamos eso hace que Tandil sea siempre tenga una propuesta distinta que lo hace posicionar como un destino turístico importante dentro totalmente bueno gracias gracias a ambos la verdad que es un gusto tenerlos por acá y sobre todo hablando de cosas interesantes como es el tema del turismo y que nos fue tan bien este fin de semana largo ni hablar por ahí después de eventos si querés antes de esta semana estamos representando a la ciudad junto a nosotros prestadores y Alejandro del municipio se hace expoventos en Costa Salguero que lo que se hace es una feria que se hace todos los años que es para promocionar eventos digamos como el mismo nombre lo dice se trata de generar eventos culturales y sociales entonces Tandil va a estar representado desde la parte municipal y desde la parte privada tratando de generar eventos para nuestra ciudad el turismo de eventos es un sector que es muy interesante digamos hay los eventos se hacen 250 300 personas digamos o un poco más también que empresas se muevan al interior del país para hacer eventos es muy interesante y bueno estamos tratando de promocionar la ciudad para buscar una pata más para el turismo chicos les agradecemos mucho esta visita como siempre un placer y a seguir trabajando por nuestro querido Tandil Bruno Cerones hablando con nosotros el ingeniero Alejandro Bonadeo director de turismo que no muitamos que no es un greno